Canal Puebla.com Virgo, ay que pacho, no, 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 por favor no me hagas esto, no ¿Vamos a llorar juntos o qué? No llores, no andes triste y desconsolado Porque no te pelan todos tus galanes y todas tus galanas No, 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 tú ni te la crees Acuérdate que tú eres el Lord Virgo Siempre serás el rey y emergerás victorioso Te recuperas con luz propia y sales adelante Te veo que te eches, ya échate unas vacacioncitas, ¿no? Aunque sea aquí a un pueblito pequeñito Vete a tomar energía, aires por otro lado Porque andas deprimido así como que nada te calienta, ni el sol Ay, pero la verdad, te tiras para que te recojan Bueno, pues si te recogen y te cogen rico Pues qué rico, así es la vida para ti, mi querido Virgo Así es que deja de estar de chillón Échale ganas, recoge la emoción y la enjundia Pero no te deprimas, mi querido Virgo Canal Puebla punto com